Te informo que en esta ciudad de Morelia, violento asalto realizado por sujetos armados al casino Country City Morelia, ubicado en el complejo comercial Plaza Paseo Altozano, ubicado al sur de esta capital. De acuerdo a la información, los delincuentes al ingresar realizaron disparos al aire y se apoderaron de una importante cantidad de dinero en efectivo. Los hechos fueron la madrugada del día de hoy cuando unos individuos llegaron en unos vehículos, se pararon afuera del lugar e ingresaron con pistola en mano y amagaron a los vigilantes y al encargado del establecimiento, además de realizar varias detonaciones de arma de fuego al viento y posteriormente tomaron el botín de miles de pesos en efectivo para posteriormente darse a la fuga. Al sitio llegaron elementos de la policía, quienes confirmaron el asalto.